Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Aclaren su pueril y camaleónica conducta política, pues siendo regidores, no solo aprobaron, sino aplaudieron como focas las cuentas públicas bimestrales de Adán Soria. ¡No seas de majadero! Víctor Hugo Castañeda, dirigente de los panistas duranguenses, supo que detuvieron al exalcalde Adán Soria y dijo que se lo enchoricen. Pedimos pues que se castigue no solo a Adán Soria, que se castigue a otros exalcales y a otros funcionarios que pronto lo verán en las próximas horas, va a haber otras detenciones. Ni lo hemos agarrado ni lo tenemos detenido. ¡Ah! Y no nomás quiere que se enchoricen a Adán Soria, sino a otros. Pues al exalcalde panista Orlando Calzada le andan revisando las cuentas. Dijo el dirigente del PRI en Vicente Guerrero, Antonio Esparza. Y yo pienso que, bueno, ahí en las declaraciones de Orlando Calzada, pues yo creo que no tiene la calidad moral, Gera, de hacer esos comentarios de que es una estrategia. No, es simplemente una desviación de recursos y dónde está. Tendremos que investigar. Pues todos opinan sobre la detención de Adán Soria, pero salud timoniera por las cuentas públicas, que fue demanda entre particulares. Pues de todos modos, el dirigente de los PRI, está Soniel García, no podía dejar de dar la suya, la opinión. Las declaraciones que hace Víctor Hugo Castañeda, por supuesto exhiben, muestran lo desinformado, lo tendencioso y por supuesto lo incompetente que ha resultado su partido. Toda obra, por perfecta que parezca, tiene sus defectos. No se le cae de la boca al bebé, a Odmiel, que lo suelte. Si fuera tan incompetente, ni lo mencionaría. Bien, pues cómo no le calan más las opiniones de otros partidillos chiquillos. Y el que tiene otra opinión acerca del desarrollo del campo es el diputado estatal, el PRIista, Fernando Barragán. Creo que el término de subsidio ya es un poco obsoleto. Yo creo que el término de incentivo hacia el campo, hacia los productores del campo, de cómo incentivar la producción. La modernidad por fin llegó a nuestro país. ¡Uh, Maximiliano! Ya le chotearon sus términos antiguos. Ya no es subsidiar, sino incentivar. Y el que quiere incentivar a no sé quién, es el diputado estatal verde, Alfredo Martínez. ¿Quieres saber de dónde sacó el ex-cover, Ismael? Para la fiestita que se aventó el otro día, una lana. Para integrar una comisión que solicite, que inste a las instancias... Fíjese en lo que está diciendo. Que inste a las instancias... Ya lo estoy viendo con el brazo derecho levantado y diciendo... Que inste a las instancias correspondientes para que se abra una averiguación, una investigación, una indagatoria. Tendremos que investigar. Esto es lo importante. Instar a las instancias. Instanciadoras de instanciamientos. Para que no haya tanto político instado con el hueso en el pescuezo. ¡Ah! Aquí está. ¿Quién? El traidón. ¿Dónde? Este es el culpable de que yo esté aquí. No es de sí. No puede ser. Te lo juro que sí. Es el mismo. También por este miserable estoy presa. ¿No la? Pero tiene que caer aquí. ¡La venganza se acerca!